Hola que tal que están de nuevo con nosotros aquí en Café con Cine por favor somos Enrique Delfín, Gabriela Puente, como siempre desde Profética Casa de Lectura, que Gaby es la única que se sabe la dirección. Yo sé llegar. La dirección, los precios, todo. La clave para el baño, todo. Estamos en la 3 Sur. En la 3 Sur 701 la clave del baño es el año de la guerra civil española. Y pues además de un baño que tiene clave con el número del año de la guerra civil española. Que garantiza que siempre está limpio. Que garantiza que siempre está limpio. Tenemos rico café, librería, un espacio de lectura y muchas cosas. El día de hoy, ya no lo habíamos tenido últimamente, pues tenemos un invitado. Tenemos hoy a César Cepeda. César Cepeda que realizó un cortometraje en stop motion. Una técnica solo para iniciados, muy interesante. Como resultado de una convocatoria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Es una convocatoria que realiza, es la beca que da el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes junto con Conaculta. Ok, para que nos platiques del corto, pues una presentación breve. Es una serie de proyectos encaminados a estos festejos de la batalla del 5 de mayo del 1862. Y bueno, pues tú realizaste un corto muy interesante, una visión muy particular acerca de ese asunto. Ganaste esta convocatoria y después de mucho trabajo lo lograste. Cuéntanos cómo fue hacer este corto. Cómo fue la experiencia, qué es lo que quisiste decir y hacer. Pues bueno, fue el resultado del trabajo de una empresa en la que elaboró y no fue de gratis. Creo que fue el resultado de mucho trabajo. Habíamos hecho un corto antes, se llamaba Debajo del Árbol. Debajo del Árbol fue un corto que nosotros invertimos, nosotros pusimos mucho empeño, amor al arte y todo esto. Pero pues pusimos de nuestras bolsas para producir el proyecto. Ya habíamos platicado de ese proyecto. Gracias a ese proyecto pudimos exhibir un poco, pudimos meternos a varios festivales con ese corto. Y gracias a eso fue una muy buena carpeta de presentación para conseguir recursos para un proyecto ya más importante, con nuevas características, con otra producción distinta. Y ya pudimos realizar este con el apoyo del Consejo de Cultura. Se llama Puebla 1862 Cubierta de Gloria. Habla un poco de una visión más humana acerca de la vida de Ignacio Zaragoza. Quisimos hablar un poquito de lo que pasa el 6 de mayo en la cabeza de Ignacio Zaragoza y cómo él sufrió todo el dolor de cabeza y todas estas sombras que le quedaron ahí. Esa resaca emocional. Exacto. No creo que después de una batalla tan importante como esa haya estado muy contento y muy relajado en su oficina. Pues ya pasó y qué bonito y ya ganamos y qué padre. De hecho inspiramos un poco el corto en un grabado de Goya que a mí me gusta mucho que se llama El sueño de la razón produce monstruos. Y un poco basados en esa idea empezamos a trabajar el concepto de debajo del árbol. Y gracias a un guión muy bonito que nos escribió una dramaturga que hace teatro aquí en Puebla que se llama Lucero Troncoso. Ella se encargó ya de darle forma al guión. Lo que me llama mucho la atención, digo ahorita que tuvimos la oportunidad de presenciar tu corto y ustedes también tendrán esa oportunidad. Ahorita les vamos a decir cuándo se exhibe y dónde. La sencillez, digo obviamente los recursos son limitados, planteaste una historia que se lleva a cabo en un solo escenario. Que parece algo sencillo pero en el stop motion es dificilísimo sobre todo con lo que le pasa a ese escenario. Pero una visión muy simple acerca de la guerra y las consecuencias de la guerra y de cómo se quedan en la mente que las ejecutó. Que a pesar de ser un día de gloria también es un día de resaca emocional como lo dijimos. Es una visión muy humana, porque siempre te lo muestran históricamente como los hechos, como lo héroe y aquí qué tan bien te sientes con Toy la Victoria. Sí, a mí me hizo muy feliz no contar la historia del superhéroe Ignacio Zaragoza, sino contar el lado humano. Porque finalmente el stop motion tiene este lado humano, material, orgánico de una persona estuvo ahí horas y horas dedicado a hacer la animación. Contar una historia de un superhéroe o de algo así como tan poco cercano se me haría como hasta ilógico. La animación stop motion creo que tiene una línea muy marcada de qué historias pueden contarse y qué historias no. No, y tampoco te fuiste por el lado patriotero, que es muy común dentro de este panorama de un festejo nacional. Sobre todo para ganar la beca. Sí, claro, darle gusto, hacer lo que querían que hicieras. Que lo hicimos un poco. Sí, claro. Visualmente, por ejemplo, quisimos representar el cuartel de Ignacio Zaragoza, pero el cuartel pues no existió como tal, tan bonito como a lo mejor no lo imaginamos. Sin embargo, nosotros sí recreamos un cuartel con sus libros, con su escritorio, pues sí nos fuimos un poquito a... Son las pequeñas licencias que uno se puede tomar. Exactamente. Cuando estuvimos haciendo investigación para encontrar cómo era el cuartel originalmente y todo, pues nos dimos de topes. Porque hay mil versiones, mil historias y pues mejor decidimos irnos un poquito con ficción y con una historia que nosotros quisiéramos representar ya. Mira, por lo que platicamos fuera de cámara, si después de haber visto tu corto, bueno, te puedo decir, y no es un halago, simplemente es un hecho, que pues eres un profesional del stop motion, ¿no? Ya llevas trabajando un rato, se nota en la calidad de tu trabajo, que a nivel imagen, a nivel sonido, a nivel producción, a nivel desplazamiento de los objetos en un stop motion, se ve profesional, ¿no? Platicábamos fuera de cámara que pues es muy común el trabajo de escuelita, ¿no? De que animas la plastilina y la conviertes en un monito de nieve y demás, pero que es un trabajo más largo, ¿no? O sea, para los que nos están viendo y les interesa esta técnica, que nunca pasará de moda cuando llegue a las computadoras, ¿cómo es este rollo de caminar por el stop motion e irlo descubriendo y hacer lo tuyo? Pues es muy difícil, creo que esos trabajos de escuelita y esos trabajos que todos hacemos en cierto momento, pueden quedarse en eso, pueden quedarse en experimenté, busqué, encontré, pero ya lo dejé. Pero si lo quieres llevar a más, si quieres seguirlo aprovechando, si quieres sacarle jugo, entonces sí es mucho trabajo, entonces son horas y horas y horas enteras de dedicación, no tener amigos, no tener vida social, estar metido completamente y de lleno a la investigación del stop motion, que no es algo muy fácil, o sea, no hay un pasillo de stop motion en el supermercado donde puedas comprar los materiales, no hay gente que te capacite. Necesariamente tienes una preparación de artista plástico. Sí, sí, mi formación es plástica y también un poco de teatro, entonces eso me ayuda un poquito. Te ayuda mucho, bueno, tu creatividad te ayuda muchísimo, tu talento yo creo. Creo que no fue un trabajo mío, sino me tocó la parte divertida de dirigir y de estar ahí como un poquito atrás de las cosas. ¿Entraste a conseguir la beca como este lugar, esta escuela de stop motion que ustedes tienen acá en Puebla o como César Cepeda? No, la productora, Embryonic Producciones fue directamente quien organizó todo el proyecto y todo el equipo que está detrás, que desde el arte conceptual, diseño de sets, diseño de personajes, diseño sonoro, o sea, en la carpeta ya iba el respaldo de todo un equipo que es Embryonic, entonces gracias a eso también fue el apoyo, o sea, mi nombre creo que solito no me hubieran dado ningún apoyo, ninguna beca. César, platícanos dónde se va a exhibir el corto, cuánto se estrena, dónde lo puede ver la gente, este proyecto del museo que me contaste tan interesante. Claro, gracias al apoyo del consejo, ellos vieron el resultado final y dijeron no vale la pena agarrar el set y tirarlo a la basura, porque costó mucho trabajo y hubo mucha gente involucrada en su producción. Mucha gente perdió la vista haciéndolo. De hecho, los libros fueron encuadernados a mano, son las cositas de este tamaño, son 280 libros, el piso, todo, todo, todo está hecho a mano, el bordado del traje de la vestimenta de Zaragoza. Si fueras perfeccionista como Kubrick, hubieras puesto a escribir los libros. Sí, ya nada más nos falta, algunos libros sí tienen un poquito de texto, pero eso ya nada más fue como para nosotros y porque como nunca se abrían, pues bueno, pero sí. Oye, yo soy obsesivo compulsivo, me deberías contratar, porque bueno, me pones 200 libros y te los digo iguales. Sí, sí, sí. Entonces, gracias a que quedó muy bien el proyecto de la maqueta, ellos decidieron no tirarla a la basura y entonces meterla a un museo. Entonces, se hizo un convenio con Museo Casa del Alfeñique, y gracias al apoyo de la directora, vamos a tener ahí exhibida la maqueta. Para los que también les interesa cómo se hizo, ahí pueden ver la maqueta, los moldes que se utilizaron, las estructuras que llevan adentro los puppets para animación, el making of, y además el corto exhibiéndose constantemente a partir de finales de noviembre, diciembre y enero, vamos a estar ahí. ¿Qué proyectos tienes a futuro? Porque digo, aquí estamos con un enamorado del stop motion que ya llegó y no se quiere ir, entonces quieres seguir en esto, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué propuestas tienes? Híjole, pues afortunadamente ahorita estamos con varios proyectos encima. Uno de los que ya está más aterrizado es un proyecto con Oaxaca muy bonito que va a rescatar un poco de la tradición de la Gela Getza, y vamos a trabajar ya con un corto un poquito, con más personajes, con más set, con un reto también distinto para nosotros para poder dar un paso en la animación, y es un proyecto que vamos a trabajar durante todo un año. Bueno, ese yo creo que nos va a absorber, pero tenemos varios proyectos que se nos cruzan por ahí preparados. Ah, perfecto. Y bueno, para quien quiera ver tu corto antes de la Casa del Alfeñique, ¿ya lo tienes subido? ¿Lo vas a mandar a premios? O como ya tuvo una beca, ¿no lo puedes mandar a algún certamen, algún...? Pues no, al contrario, ellos dentro de la convocatoria destinan una partida para festivales, y ahorita está en el FENACO, que es el Festival Internacional de Cortometrajes de Perú, ya es parte de la selección oficial, y se va a exhibir a finales de noviembre. Bueno, pues como siempre le decimos a los invitados, César, es una pena que el tiempo sea tan corto, hay muchos proyectos de los cuales nos puedes platicar, pero pues ya estuviste invitado aquí una vez, has vuelto y sabemos que volverás varias veces mientras no seas famoso y nos mires por encima del hombro, ¿no? Pero te agradecemos mucho por el momento que haya estado por acá. Regresamos. Bueno, amigos, regresamos a este programa Café con Cine. Recuerden que estamos aquí en Profética, Casa de Lectura, que tenemos una película para que se la lleven a casa, y un pase doble, y hagan muchos clics en me gusta para llevarse todo esto. Y mientras, Enrique, ¿qué hemos visto esta semana en el cine? Pues se estrenan cosas interesantes, nada así que digas, oye, te vas a morir por ir al cine. Fíjate que yo fui a ver una película, el tema del sexo está así como que de repente vienen dos o tres películas que hablan de lo mismo. Acuérdate que hace unas semanas platicamos de un método peligroso de Cronenberg. Claro. Sobre Freud, Jung, y este rollo del nacimiento, del sexo y la psicología. Del psicoanálisis. Del psicoanálisis. Y que todo se lo involucra el sexo, digamos. Sí, claro, del sexo como factor de la conducta humana, ¿no? Bueno, pues se estuvo haciendo mucho ruido una película que se llama Histeria, que aquí bautizaron cacofónicamente como Histeria, la historia del deseo, ¿sí? Histeria, la historia del deseo. Imagínate nomás. Bueno, la película está ambientada en la Inglaterra victoriana, 1880. Sí, como toda película del tipo, una ambientación muy correcta, tal vez hasta preciosista, todo muy bonito, los vestuarios, los jardines. La película es inglesa. La película es inglesa, sí. ¿Y de qué nos habla? Bueno, pues del descubridor del vibrador. ¿Cómo ves? Deja de agarrar el micrófono con tanta pasión. Bueno, pues resulta que es un médico joven que después de probar infructuosamente en diferentes lugares, acaba llegando al consultor de un doctor que está cobrando fama porque le quita ese mal llamado Histeria. A las mujeres. A las mujeres, ¿no? ¿Y solo son mal? Efectivamente, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento contra la Histeria? Bueno, pues acomoda a las mujeres en un camastro, les pone una telita muy victoriana para no estar viendo las partes pudendas de la paciente y pues le da un masaje circular en ciertas partes, haciendo la presión adecuada y las pacientes se ponen felices, ¿no? Y el joven doctor entra a trabajar en lo mismo y pues agarra una técnica fabulosa porque ahora todas las pacientes quieren con él, porque se les quita la Histeria maravillosamente bien, hasta que en colaboración con un amigo que le gusta mucho este rollo de las máquinas, estamos hablando de la plena revolución industrial, pues se inventó una maquinita. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Mil? Mil ochocientos ochenta. Pues se inventó una maquinita que hace el trabajo solo, ¿no? Y bueno, las clientas felices, ¿no? Claro. Digo, la película no... El doctor no podía hacer eso, también hecho, ¿no? También hecho, no, y con tanta... No, pues es que se le acaba durmiendo el brazo y mete la mano en hielo y nomás no se le quitan los malestares porque, pues de veras, paciente tras paciente, ¿no? Taco Torra la película, te hace reír. Digo, yo siempre... O sea, es Taco Torra, ¿no? La recomiendas. Yo siempre he dicho, y no sé si... No, ahorita vamos a hablar si la recomiendo, no, no. Yo siempre he dicho que si quieres hacer una buena película, tienes un cincuenta por ciento del camino recorrido si hablas del tema del puritanismo. Claro. Porque es un tema, el puritanismo, la represión, lo que encierra, lo que no deja salir, lo que se queda adentro. Vaya, siempre es un tema muy interesante, ¿no? Y aquí lo hacen en un formato de una comedia bastante agradable. Pues te ríes, ¿no? De una situación hasta bochornosa que le quieren dar un aire científico. Pero, digo, las pacientes literalmente se dejan masturbar por el médico porque se tiene la creencia de que una mujer no puede tener placer si no es con el miembro de un hombre. Entonces, van a hacerse un tratamiento médico que no tiene nada de pecaminoso. Qué bueno que no tengo esa creencia. Pues el chiste es que las señoras van bien contentas, se inventa el aparatito, pero te das cuenta que la anécdota es curiosa, es simpática, pero que no va para más, ¿no? Digo, la recreación del mundo victoriano y reírte un poco de esas trabazones mentales. ¿Y qué sientes que le falta? ¿La parte seria? ¿La parte científica? No, te voy a decir lo que le sobra, ¿no? Digo, está muy interesante la génesis del aparatito, la descripción del ambiente victoriano, el conservadurismo, lo ridículo que al día de hoy nos parece. Pero, como el director, la directora, perdón, porque es mujer, no encuentra con qué rellenar los huecos de una historia que no va para más. Mete la inevitable historia de amor. Entre el aparato y la paciente. Señores, entre el aparato y la paciente. ¿Por qué digo? ¿Entre qué? ¿Entre el doctor y el aparato? Sería mejor entre el doctor y el aparato. Sería interesante una visión, ¿no? De la paciente y el aparato, ¿no? A ver, ya sé que muchos piensan que estamos amargados y que el amor apesta. No, el amor es un gran tema cinematográfico, pero tienes que dar una visión diferente, ¿no? El joven doctor se enamora de una chica rebelde, que hace todo por ayudar a los pobres y que acaba enjuiciada, siendo calificada como histérica. Entonces al doctor le dicen, si tú dices que tiene histeria, la van a mandar al manicomio y va a evitar la cárcel. Pero, ya sabes, con violincitos y en un acto de honestidad y de amor, él dice, esta mujer no está enferma, esta mujer defiende la causa de las mujeres, bla, bla, bla. Bueno, y no le toca aparato. Y no le toca aparato, le toca al doctor. ¿Sí? Que si con la mano es tan hábil, imagínate con lo demás. Pero bueno, el chiste es que la película acaba convirtiéndose en una muy mema historia de amor. Tan dulce, que de repente parece que Disney se metió a hacer una historia, porque parece una película de Disney para la televisión. Una historia de vibradores. Una historia de Disney sobre el vibrador. O sea, porque de repente dices, ¿qué está pasando acá, no? Entonces suena bizarro. Y a lo mejor se les antoja por esta descripción, pero créanme que no es una película muy recomendable. Te hace sonreír, porque ni siquiera reír por momentos, pero cuando vas viendo de qué va la película, de la historia de amor y de la defensa, de la libertad de la mujer y de bla, bla, bla. Todo está tan masticado, tan predigerido, que dices, bueno, creo que hubiera podido salir algo mucho mejor, ¿no? Una descripción más concisa, más fría, acerca de ese ambiente victoriano, de esos monstruos que dejan la cabeza de la gente. Y realmente no, es una película sobre las pacientes que van a recibir un rato de placer, un par de escenas cotorras, mucho amor, mucha melcocha y un doctor insufrible. ¿La música? Pues una correcta ambientación de época, tanto musical como escenográfico, un trabajo de fotografía bien hecho. Fíjate que me llamó mucho la atención que sería Maggie Gyllenhaal, que tú sabes que es una mujer que siempre sale en películas retorcidas. Entonces digo, Maggie Gyllenhaal, un vibrador, esto promete, acuérdense de la secretaria, ¿no? Pero no, la Maggie Gyllenhaal sale en un papel bastante convencional, haciéndolo bien, porque esa mujer siempre está en estado de gracia cuando actúa. Pero definitivamente la película nos queda mucho de ver, para los que tengan curiosidad sobre el tema, para los morbosos, ¿por qué no? Para ver una historia diferente que no es entre el vibrador y la mujer, sino el médico. Bueno, pues puede pasar, se van a pasar un rato divertido, pero la película sí nos queda de ver. Hablamos muy de la de Cronenberg, de que nos había quedado de ver, pero la de Cronenberg llega muchísimo más lejos en su planteamiento. Bueno, nos quedó de ver, pero poquito. Poquito, ¿no? Digo, los que estamos acostumbrados a ver ciertas cosas de Cronenberg, mucho más ambiciosas, ¿no? Pero bueno, eso sí, histeria, la historia del deseo, vayanla a ver si gustan. Y regresando del corte, pues Gaby nos va a hacer sus recomendaciones de la semana, que parece que también están al menos interesantes, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, les recordamos que tenemos una película, un pase doble para Cinemex, y regresando del corte, además de los comentarios de Gaby, les vamos a platicar cómo llevárselos a casa. ¿Qué tal, amigos? Estamos una vez más aquí en los 400 Films, para platicar de una película que también recomendamos ampliamente, una película imprescindible, una película que hay que ver antes de morir. Yo soy Eduardo Sabugal, y me da mucho gusto compartir la mesa con Ana Mariscal. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, hola Eduardo, pues estamos aquí en los 400 Films, para hablar de María Candelaria, en esta ocasión, una película mexicana de 1943, protagonizada por Dolores del Río, Pedro Armendariz y Miguel Inclán, dirigida por Emilio Lindio Fernández. Es una película imprescindible, no solamente en la cinematografía mundial, dado que tiene un peso importante. Ganó Canes, ¿no? Sí, fue quizá la primera película mexicana en Ganar Can, La Palma de Oro, y no solamente es importante para el cine mundial, sino para entender un poco los íconos del cine mexicano. Este género, ¿no?, bastante conflictivo, ha sido muy atacado por algunos escritores o sociólogos, una tragedia romántica muy al estilo mexicano, que de pronto se nos va por ahí al cliché o al estereotipo del folclor, pero que creo que refleja mucho, como bien dices, de la idiosincrasia del mexicano. Vemos a una Dolores del Río tremenda, yo creo que en su mejor momento, una mujer guapísima, junto a un Pedro Armendariz también increíble, y bueno, dirigidos por el indio Fernández, que todo mundo sabe los métodos tan cruentos y tan radicales que tenía el indio a la hora de dirigir. Y bueno, una película que también tengo entendido que se iba a llamar originalmente Xochimilco, el indio Fernández cuando escribió el guión pensaba que se iba a llamar Xochimilco, y fue tan importante el papel de Dolores del Río que termina ganando María Candelaria, el personaje termina bautizando a la película. ¿Tú cómo ves esta relación de Armendariz y Dolores del Río a cuadro y dirigidos por este monstruo? Sí, pues se comenta que después de Flor Silvestre, después del trato humillante y pesadísimo que tenía Armendariz, perdón, Fernández, con Dolores del Río, le entrega la historia, o sea, le dice, aquí está esta historia, la escribí pensando exclusivamente en usted, usted hágala, que se hagan pelotas los demás, usted es la dueña de la historia, en recompensa por los maltratos con los que la trataba. Cuentan las malas lenguas que justamente lo que comentabas, que Emilio Olindio Fernández en un bar escribe parte del guión en servilletas, en las servilletas que tenía ahí y obviamente toma el manojo de servilletas donde está el guión de María Candelaria, que en aquel momento se llamaba Xochimilco, va a la mesa de Dolores del Río, que también estaba en ese mismo bar, se las avienta y le dice, aquí está su película, quiero que usted la haga. Un gesto que, viniendo del indio, pues lo podemos tomar como un gesto casi de amor. Y bueno, por otro lado, algo importante es el trabajo de Manolo Fontanals, que es el escenógrafo de la película. Y de Gabriel Figueroa. Claro, claro, una excelente fotografía. Y fue un equipo que ellos conformaron desde esa película, que estaba integrado por Mauricio Magdaleno, el guionista, que más que nada se encargaba de las adaptaciones de los textos de Emilio Fernández, Gabriel Figueroa, Dolores del Río y Pedro Armendales. O sea, fue como el grupo que mantuvo Emilio Lindio Fernández para el resto de sus películas más exitosas, como Pueblerina. Pueblerina, sí. Mucha potencia expresiva. ¿Alguna secuencia que tú recuerdes? Yo particularmente, un poco como que por lo que leí de forma extracinematográfica, me impresiona esta secuencia donde Dolores del Río tiene que abrazar a su marranita muerta y dicen que rodar esa escena fue terrible, porque en efecto el indio no quería usar un muñeco o un maniquí y entonces era una marranita realmente muerta. Entonces el cadáver, después de dos horas de rodaje, pues ya empezaba a apestar, y no solo apestar, sino que era carne en descomposición y Dolores del Río tenía que abrazar a un cadáver de un marrano. Entonces imagínense el tormento que fue eso y eso se transmite. Se ve a cuadro Dolores del Río ya casi con llagas en el cuerpo abrazando el cadáver de un marrano. Este simbolismo de lo mexicano tan plasmado y también esta diferenciación entre las clases sociales está representada por el pintor que retrata a María Candelaria. Él es el que narra toda la historia de esta mujer. Como si este personaje de una clase acomodada, este hombre blanco, tuviera el derecho de contar las historias como si los indios por sí mismos no pudieran hacerlo. Este es uno de los móviles más trascendentales de la película. Claro, es un leitmotiv. Esta perspectiva de que el indio no puede contarse a sí mismo, sino que necesita la mirada del pintor y en esa manera es como una autocrítica. De alguna manera es como también el cineasta tiene que contarnos esto. Esto fue Los 400 Films. Fuimos Ana Mariscal y Eduardo Sabugal. Nos vemos próximamente. Bueno, regresamos aquí a Café con Cine. Gaby, ¿qué te fuiste a ver? Todo el mundo habla de Hecho en México. ¿Qué onda con eso? Me fui a ver Hecho en México porque yo dije, es una cosa súper padre. Es un documental que pretende no ser un documental, sino como una especie de aparador de la mexicanidad. El director, que es este, en inglés, Duncan Bridgman, que muchos lo conocerán porque es músico, porque ha hecho trabajos para música, lo que pretendía es hacer un aparador de la mexicanidad. Es un tipo que quiere mucho a México y que lo demuestra muy bien en el documental. Le tiene bastante amor, pero que a muchos críticos este documental ha puesto de uñas. Una, pues porque es un extranjero el que lo está haciendo. Y otra, porque aunque lo quieren velar en los créditos, aparece Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, que son los productores. No saltaron el bar, hombre. De algún lugar tiene que salir. Pero hay una premisa. Yo creo que para ver este documental, primero hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Que hay una premisa, y la premisa, de algún modo, sí es vender al país. Y ver toda esa diversidad cultural que hay en México, todo lo que comprende un mexicano, que son un montonal de cosas. Si tú te sientes mexicano, estamos como sostenidos por muchísimas creencias, por muchísimas cosas, incluso tus gustos musicales son muy variados. Entonces, se sostiene de ahí. Se trata de presentar a México no como el país de las balaceras, no como el país del narco, no como el país de las muertes, sino recordar todo eso que exteriormente ya se ha olvidado. Ahora, hay una cosa. Si tú lo vas a ver como mexicano, no hay modo de que te salgas de ese recuerdo. Porque empieza el documental y sí te muestran la crisis última, las balaceras, cómo está el país, la corrupción, el narco, bla. Pero de ahí inmediatamente empieza un desfile musical, que ahí sí es excelente, porque la productora es Lin Fang Fangtien. Fangtien. Fangtien, que me ayuda aquí mi amigo con la pronunciación, que es una experta en géneros musicales, pero es experta desde el danzón, la cumbia hasta la música clásica. ¿Pasan por Paulina Rubio? Pasan por... Bueno, ahí no, pero ella puede pasar por Paulina Rubio. Hasta entre el top, ¿no? En la entrevista está en algún momento Gloria Trevi. O sea, para decirte qué tan amplio es el panorama, musicalmente tienes desde Café Tacuba, Natalia Laforcade, de la cual yo creo que sí abusan mucho, no sé si hay alguna amistad. Alejandro Fernández, por primera vez yo vi a Alejandro Fernández cantando bien una canción, aunque vayas impostado, es como es Alejandro Fernández y muchos grupos de regiones que desconocemos con música cultural, étnica de su sitio, mezclados con Molotov, con mucha gente. Hay creo para mí un error, quizás a propósito puede ser, porque puedes ir a ver la película como a ver a quién conoces, sale esta Ángeles Mastretas haciendo un comentario, muy padre, una poblana haciendo un comentario de claro, los mexicanos crecemos con miedo, porque desde niños tienes miedo o pena o vergüenza porque te dijeron que Jesús murió por tu culpa. Una poblana como Ángeles Mastretas diciendo eso en el documental, fue genial, pero nunca dicen que es Ángeles Mastretas, ¿no? Lo que hicieron muy bien es esta amalgama de la música, o sea, es como si fuera un videoclip enorme, entonces la música, ellos son expertos musicales, la productora y el director, entonces la amalgama de la música te va guiando con todos estos comentarios de una manera que te juro que hay un momento en que quieres una chela y bailar. La conclusión me parece muy chafa, honestamente, porque finalmente es como que al llegar al final o se les agotan las opciones o yo no sé qué pasa, que lo terminan como en todos somos guagalipanos, entonces hacen una reflexión sobre la guadalupanés, donde hasta gente que tú creerías que no, pues acaba diciendo que sí, ¿no? ¿En serio? Y bueno, hay gente que tiene voz propia, Juan Villor o Elena Porniató, pues que tú no crees que estoy manipulado por un medio, pero en el fondo si hay un sentido paternalista o eso. Vaya, pero es una opción digamos que vale la pena verla, claro que sí, o sea, yo creo que está. Ya ha tenido éxito en cartelera, lleva tres semanas y eso para una película mexicana es todo un lodo. Bueno, además ellos quisieron estrenarlo en septiembre, que era el mes patrio, claro, aquí a esta ciudad llegó tarde. Es que cada vez que estrenas algo mexicano, pues estás compitiendo con películas extranjeras y es muy difícil encontrarles fecha, ¿no? Y por otro lado está, bueno ya, hace rato que te hablaste. Te iba a presentar que te tocó la parte difícil de la tarea porque te fuiste a ver chimpancés. Exacto, que es una película de Disney y Natur, que bueno, son los de Disney encargados de hacer videos de naturaleza, ¿te acuerdas? Océanos. Sí, claro, que técnicamente muy padres, ¿no? Técnicamente, uf, unas tomas, Sal Style, Fodgrill y Mark Linfeld, los que llevan las cámaras a un lugar en un parque nacional de Costa de Marfil para perseguir a una tribu de chimpancés, ¿no? Entonces, vaya, lo que ellos quieren demostrar es que tienen sentimientos casi humanos, que bla, pero tiene un error enorme todo el documental y es obvio, es de Disney, te quieren llevar de la mano y para eso tienes un narrador atrás de ti que te está diciendo ahora se va a rascar el pie, ahora, hay cosas que yo creo que está bien que te digan y sobre todo que son películas para niños, ¿no? Que claro, la vas a ver como adulto y te interesa igual, ¿no? O sea, por la fotografía, la música está muy bien adaptada, pero de repente lo que te están narrando son las emociones y usa demasiados adjetivos, entonces no te deja a ti sentir porque el narrador se está adelantando a cualquier cosa que yo pueda sentir o que incluso un niño pueda descubrir sobre un chimpancé. Muy didáctico, ¿no? Muy como de primero de primaria. Pero más que didáctico, muy aleccionador, Enrique, porque si fuera didáctico estaría bien, pero más que nada es antes de que pienses yo te tengo que decir lo que es. Vija, pues es Disney. Claro, y es muy, muy obvio. Es el sello de la casa. Muy obvio, por ejemplo, si viéramos un documental de National Geographic, National con sus cámaras sigue una tribu y si viene otra tribu a querer ganar su territorio, solo es otra tribu, aquí son los malos y el malo, el jefe de los malos, el patriarca, el chimpancé mayor va a cuidar a Oscar que es un chimpancé huérfano y al final lo salva y como Oscar cree en el chimpancé mayor, puede llegar a rescatar a su tribu porque confían en él, entonces casi casi creen en el presidente de los Estados Unidos, por favor, o sea, creen tu líder porque él te va a salvar y es súper guiada ahí. Y por otro lado se estrenó una película del 2009 que tú has de recordar que ya vimos juntos que es Soul Kitchen que le pusieron sal y pimienta acá sal y pimienta del director este Fatia King que alemán de ascendencia turca que ha ganado varias premios importantes incluyendo los otros de Berlín y bueno que es una película que fue completamente filmada en Hamburgo que está un poco basada en una experiencia propia que tuvo él al dirigir una cafetería que se llamaba La Taberna que era una taberna que se llamaba La Taberna está basada en eso se presentó en 2009 en el Festival de Venecia recuerdo estamos en 2012 o estoy mal y ya se va a acabar el mundo en unos días y se está presentando ahorita en Puebla creo que es una película que bueno fuera de la cartelera normal vale la pena verla pero no sé a mí no me pareció lo máximo no es lo mal logrado este director que tiene cosas mejores como Contra la Pared Contra la Pared que es un peliculón el simple director llama la atención yo creo que sí es aplaudible que la película se esté presentando pero que si hay como que poner el ojo en que es una película del 2009 la estaban presentando en el 2011 claro que es aplaudible porque quizá no tienes acceso de otra manera a verla pero pues un ojo y tampoco es lo mejor del director pero vaya siempre es bueno una alternativa refrescante que se aleje de lo comercial de lo norteamericano de lo hollywoodense nosotros tenemos que retirarnos sin antes decirles cómo llevarse esta película a su casa para llevarse El Conquistador simplemente y esta está muy fácil díganos en Facebook cuál fue la última película asiática en ganar el Oscar a la mejor película extranjera está muy muy fácil porque es relativamente reciente y para llevarse el pase doble de Cinemex díganos cinco documentales bueno tres para hacerse las fácil producidos por la casa Disney eso ok pues ya saben fue un placer estar con ustedes Gaby Puente y yo Enrique Delfín nos vemos la semana que entra con más acerca del cine aquí en Café con Cine por favor muchas gracias nada no 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 Gracias por ver el video.